Un grave y aparatoso accidente fue el registrado la mañana de este domingo en el sector conocido como Bonanza en el primer kilómetro de la ruta del Cacao en el que resultaron involucrados el vehículo tipo furgón de placas FBX 514 y el automóvil de placas KTP 265. Efectivamente encuentran el accidente entre un automóvil de placas MTP 265 y un vehículo tipo camión de placas FBX 514 en el cual resulta lesionado el conductor del automóvil y quedó atrapado, fue necesario llamar a las unidades de bomberos para extraerlo del automóvil y fue remitido a un centro asistencial. Las imágenes muestran como los dos vehículos habrían chocado de frente causando destrozos en buena parte de ellos y sin que hasta el momento se conozca el estado de salud de sus conductores. ¿Qué pudo producir el accidente de la primera investigación que han adoptado? Bueno, es muy prematuro decirlo, está en materia de investigación, de igual manera fue esta madrugada, también decir que en el mismo sitio y casi que a las mismas horas se produjeron otros dos accidentes más, entre un automóvil y choca contra un poste, cierto, y más tarde, minutos más tarde, el conductor de una motocicleta golpea por la parte de atrás de un furgón, quien se encontraba esperando que se movieran los vehículos que se encontraban en el segundo accidente, entonces en este caso también el joven de la motocicleta resultó bastante lesionado. El accidente produjo un largo trancón en este sector de la ruta del cacao, tramo en el que esta semana se han registrado varios hechos de esta naturaleza por fortuna sin pérdida de vidas humanas.